Los no vacunados son la mayor cuota de personas que ingresan a una UCI en Medellín, así lo confirmó la Secretaría de Salud de la ciudad tras un aumento considerable de casos durante los últimos días. La mayoría de las personas que entran, alrededor del 80%, no presentan el inicio de un esquema de vacunación. Entonces es muy importante que todas las personas se vacunen para que evitemos llegar a una unidad de cuidados intensivos y podamos seguir haciéndole frente a esta pandemia. La población con más ingresos con esta condición son personas entre los 60 y 69 años con 38 casos, 70 y 79 años con 28 casos y 50 y 59 años con 24 casos. Cabe destacar que la mayoría de la ocupación actual corresponde a personas que tienen otras patologías distintas al COVID-19.